Bueno, acá estamos concluyendo una jornada que empezamos la semana pasada, que es en referencia al aumento de tarifa, que es el precintado reloj. El usuario tiene que saber que el reloj del taxi se controla, se mide los metros y tiene que dar el precio asignado, digamos. La bajada de bandera está a 13 pesos y un peso cada 100 metros. Y esto comenzó principalmente con la inspección técnica. O sea, todos hicimos un relevamiento en todo el sistema de taxi. Ellos hicieron la inspección técnica y concluyeron ahora, se le mide el reloj 100 metros, si da bien el ticket, se le pega una oblea que es habilitante para este año. Y hasta ahora llevamos más o menos el 70%. Nos queda... hoy terminaba la jornada, pero ayer no la pudimos hacer por el mal tiempo, así que vamos a seguir hasta el jueves procedimiento. La municipalidad hace todo esto en base al usuario. Digamos, el tacita se tiene que ajustar a esas reglas, porque así es lo que lo marca la ordenanza, digamos. El reloj debe estar precintado, el mejor contralor es el usuario, o sea, el usuario debe saber que el reloj debe tener una faja, un precinto, puede exigir el ticket y puede exigir el cuaderno. Además, ahora estamos incorporando ya los choferes. ¿Qué pasa si el taxista no concreta justamente este trámite? Y bueno, se encuentra en infracción. A simple vista no va a tener la oblea habilitante para este año. Es así de simple. O sea, el usuario tiene que ver que el taxi tenga todas las bandas bien pegadas, tenga bonete y tenga la oblea habilitante para ese año. Si falta algo de eso es porque algo está mal, digamos. Hicimos un formulario tipo para que el propietario del taxi no tenga inconveniente. Tiene que llenarlo a ese con los datos del chofer e ingresarlo por mesa de entrada. Pasados dos o tres días, el chofer tiene que traer la documentación. Nosotros nos basamos principalmente en que el chofer tenga certificado de buena conducta y tenga seguro. Es para que el usuario sepa que el que está arriba de un taxi está habilitado.